Para enseñar a unos rapos chinos como hay que disparar Tom Cruise de la Samurai No es gran cosa pero es lo que hay Tom Cruise de la Samurai Desmiente los rumores de que es gay Ahora está saliendo con Capricorn Si de la ciencia lo guía es un gran defensor La guerra de los mundos no ha estado nada mal Yo me quedo con RISKY BISLECITO YA Yo me quedo con RISKY BISLECITO YA Yo me quedo con RISKY BISLECITO YA Es Tom Cruise de la Samurai No es gran cosa pero es lo que hay Tom Cruise de la Samurai Desmiente los rumores de que es gay RISKY BISLECITO YA RISKY BISLECITO YA RISKY BISLECITO YA